Únete al programa de afiliación de One&One y accede a las innovadoras herramientas que ponemos a tu disposición para que rentabilizar tu web sea mucho más sencillo. Si estás interesado en dar un paso más allá en el marketing de afiliación y ganar dinero con tu web, One&One es tu socio ideal. Para usar todas las herramientas de afiliación de One&One es necesario que te des de alta como afiliado. Una vez que lo hayas hecho, tan solo tendrás que acceder a nuestro portal www.oneoneafiliados.es y validarte con tu ID de afiliado. One&One generará automáticamente el código correspondiente de la herramienta que desees utilizar. One&One va más allá de simples banners y enlaces de texto. El creador de plantillas para páginas de venta de One&One no requiere tener conocimientos de programación. Ahora podrás tener una página web con los productos de One&One, creándola automáticamente desde nuestro portal de afiliación al instante. Nuestra herramienta, díselo a un amigo, te permitirá enviar un email personalizado a tu red de contactos para recomendar los productos de One&One. Cada vez que uno de los usuarios de tu página haga clic en tu enlace y compre, obtendrás una interesante comisión. Otra gran herramienta es el generador automático de firmas de correo electrónico. Ahora tendrás la posibilidad de agregar a todos tus mensajes de correo electrónico que envíes, tu vínculo de afiliado con el que podrás realizar seguimiento. También puedes utilizar el generador HTML de pies de página en tu sitio web que incluye un vínculo de afiliado. Esta herramienta crea un simple código que puedes agregar a la parte inferior de cualquier página web, recomendando visitar One&One. Somos conscientes que existe una gran variedad de afiliados. Puede que unos quieran trabajar online, pero otros querrán realizar otro tipo de acciones, como por ejemplo offline. Por eso te ofrecemos las herramientas necesarias para que puedas hacer ambas cosas. ¿Eres de los que piensa que el futuro del marketing está en los dispositivos móviles? Con la herramienta de envíos SMS de One&One, puedes enviar SMS a tus contactos comerciales y así recomendar nuestros productos y ofertas. También, por supuesto, a tus amigos y familiares. Otra exclusiva herramienta para ayudar a nuestros afiliados a ganar dinero en otros soportes offline es nuestro creador de pósters automático. Haciendo un solo clic, One&One te permitirá imprimir un póster a todo color. Este cartel contendrá nuestras últimas ofertas especiales y tu URL de afiliado como enlace. ¿Te gustaría tener tarjetas de visita personalizadas? Esta es otra forma innovadora que One&One ofrece a sus afiliados y que nos diferencia de otros programas de afiliación. Si alguien introduce la dirección web que aparece en tus tarjetas de visita y hace una compra, recibes una comisión. ¿No estás seguro de cuáles serían las herramientas más adecuadas para ti? ¿Te gustaría utilizar una herramienta pero no sabes cómo? Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte para afiliados a través de nuestro teléfono, correo electrónico o chat online y estaremos encantados de ayudarte. Pero recuerda que antes de que puedas tener acceso a cualquiera de estas excelentes herramientas, tienes que darte de alta. Esto es solo el principio. Próximamente te ofreceremos muchas más herramientas. Desde nuestro portal de afiliados también podrás acceder a consejos sobre marketing y afiliación, trucos, inscribirte en nuestro boletín mensual y mucho más. Hazte afiliado de One&One y empieza a disfrutar de todas estas ventajas hoy mismo. Porque con One&One juntos somos mejores. ¡Suscríbete! 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 Gracias.